Desde la fuerte respuesta de Andrés Marocco a todos los que critican a Osorio y no lo quieren ver en la selección Colombia, hasta las quejas por parte de Rafael Dudamel, Julio Comezaña y Alberto Suárez por el arbitraje en la fecha número 6, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están parceros? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD del día martes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano en el último fin de semana. Como siempre empezar estos hermosos noticieros recordándote que tienes acá abajo el link para que descargues totalmente gratis la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación que hay en Colombia para poderte enterar de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, no solamente en el rentado colombiano sino en cualquier liga que desees. Seguramente esta aplicación la mayoría de ustedes ya la tiene descargada pero si eres nuevo en el canal te invito a que lo hagas con el link que está acá abajo o escaneando el código que aparece en pantalla. Antes de empezar con el resumen de la fecha número 6 quería todos recomendarles el video que subimos este domingo, un video en el cual estuve trabajando durante varias semanas para poder hacer la tabla histórica de los goles milenarios en el fútbol colombiano, o sea quienes han sido los jugadores que han anotado los goles 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 o más de cada uno de los equipos colombianos. El video personalmente me llamó mucho la atención, la investigación que llevó a hacerlo fue bastante extensa por lo cual agradecería que pudieras irlo a ver y regalarle un bonito like. Te lo voy a dejar por acá arriba en una pestañita por si lo quieres ir a ver ya o si lo quieres ver después de finalizar el noticiero también te lo voy a dejar al final de este video. Dicho esto señores pasamos ahora sí con el resumen de la fecha número 6 del fútbol colombiano. La jornada arrancaría el día viernes con el partido entre el Unión Magdalena y el Envigado, partido que quedó 2-1 a favor del equipo local con goles de Diver Vega y Etan González mientras que para Envigado descontaría Iván Rojas. Luego el Bucaramanga recibiría al Deportivo Pasto y terminaría perdiendo por 1-0 con gol de Duby Riascos. Y el último partido del día viernes sería entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera, un partido que quedó empatado por 0 goles. Para el día sábado tendríamos cuatro partidos, el primero entre el Cortuloa y Patriotas, partido que ganó Cortuloa por 1-0 con gol de Luis Carlos Ruiz. Luego la equidad se mediría contra el Medellín y le terminaría ganando por 2-0 con goles de Ederson Moreno y Pablo Lima. El siguiente partido sería entre el Once Caldas y el Junior de Barranquilla, partido que ganó el equipo local por 1-0 con gol al minuto 87 de Brian Córdoba. Y para finalizar la jornada del día sábado, Águilas Doradas le ganaría por 2-0 a la América de Cali. Los goles para el equipo local fueron marcados por Alejandro Artunduaga y Marco Pérez. La jornada número 6 finalizaría con tres partidos el día domingo, el primero entre Santa Fe y el Deportivo Pereira, partido que ganó el equipo visitante por 2-1. Los goles para el Pereira fueron marcados por Brian León y el Trencito Valencia, mientras que para Santa Fe descontaría a Matías Mier. Luego Deportivo Cali recibía a Millonarios y también perdería en este caso por 2-0 con goles de Diego Erazo y Eduardo Sosa. Y para finalizar la jornada, Jaguars de Córdoba se enfrentaría contra el Deportes Tolima y también perdería en este caso por 2-0 con goles de Luis Fernando Miranda y Jason Lucumí. Con todos los partidos de la fecha número 6 disputada, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Deportes Tolima es el actual líder del campeonato con 15 puntos, seguido Atlético Nacional con 11 puntos, tercero Once Caldas con 11 puntos, cuarto Millonarios con 11 puntos, quinto Jaguars de Córdoba con 10 puntos, seguido de Santa Fe con 9 puntos, los mismos que Alianza Petrolera, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín. En el décimo lugar encontramos a la América de Cali con 8 puntos, los mismos que Cortuluá, Envigado y Águilas Doradas. Más abajo aparece el Deportivo Pereira con 7 puntos, seguido de la Equidad con 7 puntos, Unión Magdalena que tiene 6 puntos, Deportivo Pasto que tiene 5 puntos, Bucaramanga que tiene 5 puntos, Patriotas Boyacá que tiene 3 puntos y por último el Deportivo Cali con 3 puntos. La fecha número 7 del fútbol colombiano se está jugando entre semana, arrancando el día de hoy martes y finalizando el día jueves. Para el día de hoy arrancamos con dos partidos, el primero entre el Unión Magdalena y el Atlético Bucaramanga a las 6 de la tarde y el segundo entre el Envigado y el Atlético Nacional a las 8 de la noche. Seguramente para el momento que estés viendo este video ya sabrás cómo quedaron estos dos partidos. Para el día miércoles continuamos con 4 encuentros, el primero entre el Deportivo Pereira y Jaguars de Córdoba a las 2 de la tarde, el segundo entre el Tolima y el Independiente Santa Fe a las 4 de la tarde, el tercero entre Millonarios y Águilas Doradas a las 6 y 10 de la tarde y finalizamos con Independiente Medellín contra el Júlio de Barranquilla a las 8 y 15 de la noche. Para el jueves 17 de febrero tenemos los últimos 4 partidos, empezando por Patriotas contra el Once Caldas a las 2 de la tarde, Alianza Petrolera contra el Cortulua a las 4 de la tarde, Deportivo Pasto contra el Deportivo Cali a las 6 y 10 de la tarde y por último América de Cali contra la Equidad a las 8 y 15 de la noche. Durante los últimos días muchas personas me han preguntado por la tabla del descenso así que la vamos a retomar en este video. En casillas directas de descenso encontramos actualmente a Patriotas Boyacá con un promedio de 0,86 y Alunión Magdalena con un promedio de 1. Muy pegaditos a ellos encontramos a la Alianza Petrolera con 1,02 de promedio, Envigado con 1,17, Bucaramanga con 1,20, Pereira con 1,21 y Once Caldas con 1,22. Hablando de los fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano, en este video te tengo 3 noticias. Empezamos hablando de Jorge Ramos, jugador que no continúa en Independiente Santa Fe, El delantero colombiano quien ya no era tomado en cuenta por Martín Cardetti ahora jugará en el club atlético Alvarado, un equipo que se encuentra en la segunda división de Argentina. La segunda noticia tiene que ver con Agustín Buletich, el cual estaría muy cerca de llegar al Deportivo Cali. Todo esto por petición explícita de Rafael Dudamel, pero por el momento no se conoce si las negociaciones van por buen camino. Y por último tenemos que hablar de Richard Selys, delantero venezolano que actualmente estaba en el Caracas y de paso en la selección de Venezuela ya estaría simplemente a una confirmación oficial de ser nuevo jugador de Millonarios. En esta fecha número 6 tuvimos varios protagonistas que en sus ruedas de prensa siempre generan polémica con alguno de sus comentarios. El primero en hablar fue Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali, el cual hace ya un buen tiempo que no se había quejado del tema arbitral, pero luego de haber perdido en casa por 2 a 0 contra Millonarios, aseguró que ya está cansado de que al Deportivo Cali el arbitraje lo esté manoseando. Nosotros con mucha gallardía reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo que ha ganado bien. No tenemos excusas, pero sí puedo decir también algo, y es que no me está gustando la manera como nos están manoseando, porque nos están manoseando. Nos anularon un gol el otro día contra el Tolima en la Superliga que fue legítimo, hoy ante la misma acción nos amonestaron y nos están manoseando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es un ratico para cada uno, lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad, es lo único que nosotros pedimos y hoy nos sentimos manoseados. Luego de estas declaraciones de Rafael Dudamel asegurando que el arbitraje también ha estado en contra de ellos, uno de sus máximos críticos desde que llegó al fútbol colombiano, como lo es el periodista Carlos Antonio Vélez, arremetió contra él asegurando que, cuando un equipo no tiene trabajo, hablar del arbitraje es taquillero. Cuando no se puede futbolísticamente, cuando no hay trabajo, hablar del arbitraje es taquillero. El viejo truco de poner a mirar a la gente para otro lado, eso sí, cuando les ayudan no abre la boca, no dice absolutamente nada. Julio Abelino Comezaña fue otro de los entrenadores que en esta fecha número 6 se quejó del arbitraje, luego de que su equipo perdiera en la ciudad de Bogotá contra la equidad por 2 a 0. Al finalizar este encuentro en su rueda de prensa aseguró lo siguiente, Sería muy bonito venir acá a hablar de fútbol luego de un partido de fútbol, pero de este juego necesito hablar del arbitraje. Tampoco quiero agregar a nadie, ni desmeritar al rival, pero no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje, y si voy a sentarme aquí para que me pregunten, puedo decir cosas que no debo. No es con ustedes, sino que no puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo que tengo. Como te lo comenté al principio de este notichero, no solamente Comezaña y Dudamel fueron los que se quejaron del arbitraje, sino que también Alberto Suárez, entrenador del Envigado, quien aseguró que luego de su visita al Unión Magdalena en el partido que perdieron por 2 a 1, cuando ya el equipo ciclón estaba ganando, se presentaron varias cosas que pusieron en peligro la integridad de todos sus jugadores. El señor comisario en su ineptitud no controla que escondan los balones, se desaparecen todos. Después se lanza una persona de la tribuna y viene a agredirnos. Le hablo al árbitro y le digo que voy a sacar al equipo porque no hay garantías. Después todo es folclor normal de la región, pero eso no puede pasar. No puede lanzarse una persona de la tribuna a agredir al banco rival. No puede pasar que los balones se pierdan. No puede pasar que el comisario no haga absolutamente nada por poner orden. Lo que digo es que un partido se gana o se pierde, no pasa nada. Estamos en una competencia, pero dejar esa imagen de desorden y toda esa grosería, la patanería en el túnel un periodista que vino a agredirnos, eso en Envigado no pasa ni en ningún otro lado. Esto atenta contra la calidad del juego y del fútbol. Independiente Santa Fe terminó perdiendo su invicto de cinco fechas contra un deportivo Pereira que le supo ganar tanto en el primer como en el segundo tiempo. Luego de finalizado este partido, tanto los hinchas como su cuerpo técnico se mostraron bastante preocupados por la cantidad de lesiones que acumula el equipo cardenal. Justo un día antes del partido contra el Pereira, se confirmó la lesión de cuatro de sus habituales titulares, Dairon Mosquera, José Ortiz, Carlos Sánchez y Wilfrido de la Rosa. Y luego de iniciado el partido, apenas en el primer tiempo, se terminaron lesionando otros dos jugadores habituales de la titular, como lo son su portero Leandro Castellanos y su delantero Wilson Morelo. Hasta el momento no se conoce cuál es el tiempo de incapacidad de todos estos jugadores lesionados, aunque se espera que al menos dos de ellos logren recuperarse para el partido de esta fecha número 7 contra el Deportes Tolima. En este partido disputado en la ciudad de Bogotá durante el día domingo, se presentó un acto de convivencia que muy pocas veces se ve en el fútbol colombiano. Unas horas antes de arrancar este partido, los hinchas del Deportivo Pereira que habían viajado desde el eje cafetero a ver a su equipo, fueron recibidos por la barra de Independiente Santa Fe, la cual los invitó a compartir un rato antes de arrancar el partido, y de paso les ofreció comida a todos sus integrantes. El ambiente antes, durante y después del partido, a pesar del resultado a favor del equipo visitante, no presentó ningún tipo de alteración y tanto los hinchas del Pereira como los hinchas de Santa Fe pudieron disfrutar sanamente de un partido. Adicional a esto, la barra del equipo cardenal organizó también una recolecta de alimentos no perecederos, para que la barra del equipo matecaña la pudiera llevar a la ciudad de Pereira, para poder ayudar a todas las personas que salieron perjudicadas por el derrumbe que se presentó la semana pasada. América de Cali durante esta fecha número 6 terminó perdiendo en condición de visitante contra Águilas Doradas. Más allá del resultado o las polémicas que se presentaron dentro del campo, ya finalizando el encuentro se presentó una pelea verbal bastante fuerte entre Juan Carlos Osorio, entrenador de la América de Cali, y Cristian Marrugo, capitán de Águilas Doradas. Al principio muchas personas se preguntaban qué se habían dicho y por qué le habían sacado amarilla a ambos personajes, pero ya luego se conocieron estos videos que estás viendo por acá en pantalla, en los cuales se puede dilucir un poco qué fue lo que le dijo Osorio a Cristian Marrugo. A pesar de los resultados bastante regulares que ha presentado Juan Carlos Osorio con el América de Cali, luego de la muy mala campaña que ha tenido Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, varios hinchas y periodistas del fútbol colombiano lo han pedido para que llegue al equipo tricolor. Adicional a esto, durante los últimos días se ha conocido la cantidad de cosas que estaría dispuesto a hacer Juan Carlos Osorio para poder ser entrenador de la Selección Colombia, una de ellas y sin duda alguna la más llamativa fue la que publicó el periodista Julián Céspedes, en la cual aseguró que Juan Carlos Osorio no solamente estaría dispuesto a dirigir los últimos dos partidos contra Bolivia y contra Venezuela totalmente gratis, sino que de paso si le dejan continuar al menos por un año más, todo el resto del año 2022 no cobraría un solo peso. Esto último ha llamado bastante la atención de las personas que consideran que lo que está haciendo Juan Carlos Osorio es un grito desesperado por conseguir un puesto que no se merece, como otras personas consideran que si está dispuesto a dirigirlo gratis, es porque de verdad siente un amor por la Selección y podría hacerlo bien. Una de esas personas que piensa que Juan Carlos Osorio sí merece la Selección Colombia, independientemente de sus resultados con el América de Cali, es el periodista de ESPN Andrés Marocco, el cual en varias ocasiones lo ha defendido en su cuenta de Twitter, pero ahora en un programa de debate de ESPN se calentó bastante y le mandó una fuerte respuesta a todos los que critican a Juan Carlos Osorio y creen que no sería buen entrenador para la Selección Colombia. Osorio es un tipazo, Osorio le ha ayudado a mucha gente en este país a ser mejor persona, a futbolistas que ni siquiera tenían esperanza, les ha enseñado muchísimo, ha regalado su trabajo en muchas partes, a Pacho le consta, le regala cursos a muchas federaciones regionales, Osorio tiene un plan de país para la Selección, Osorio es un patriota, Osorio muere por Colombia y muere por la Selección, él no tiene ningún interés de quitarle el puesto a Reinaldo, ni es una mala persona, dejen de insinuar que Juan Carlos Osorio es una mala persona porque no lo es y me consta, es un buen tipo, yo no lo digo por ustedes, digo por mucha gente que lo está haciendo, él no es un oportunista, él no está tratando de tumbar a Reinaldo, Reinaldo se tumbó solo, Reinaldo con su manera pusilánime de dirigir se tumbó solo y nos decepcionó. Después de esa defensa, dale un poquito de agua a este señor que me va a darle. No más contra Osorio, respeten a Osorio. Luego de estas fuertes palabras de Andrés Marocco a todos los que critican a Juan Carlos Osorio, me gustaría finalizar el noticiero Camilo MD con esa pregunta. Si tuvieras la última palabra para decidir cuál sería el nuevo entrenador de la Selección Colombia, ¿le quitarías el puesto a Reinaldo Rueda para dárselo a Juan Carlos Osorio? Por favor déjame tu respuesta acá en los comentarios. Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho eso señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Gracias! 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 Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!